Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual os voy a mostrar cómo afilar un cuchillo de este tipo. Este es el Baco, que ya sabéis que siempre utilizo este cuchillo para hacer todo tipo de prácticas y para mostraros tutoriales y cositas de estas. Ya sabéis que los cuchillos de calidad, los buenos cuchillos, me los guardo para las grandes aventuras y siempre que hay que hacer pruebas o cositas, le toca al pequeño Baco. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo afilo con una pizarra. Esta piedra se llama pizarra, es un mineral, una piedra, una roca plana, muy fina. Bueno, que esto de aquí se llama pizarra, es una piedra que me llevé de Andorra, de una ruta que hice. Y la verdad que allí se estila mucho utilizar esto en los tejados de las casas y en los sitios. Se suelen poner así de punta para que básicamente el agua y la nieve deslice hacia abajo, ya que en sitios nórdicos de temperaturas altas se estila mucho. Después también podemos encontrar esto en hornos, en sitios donde hacen pizzolas. Es más, yo una vez que fui al monte me la llevé en la mochila, cargué con este peso para hacerme aquí una buena comilona. Pongo una foto, ¿vale? ¿Estáis viendo la foto? ¿La estáis viendo? 3, 2, 1, la quito. Ya la habéis visto, seguimos con el vídeo. A muchas personas les va a chocar de que utilice esto para afilar cuchillos, ya que sé que hay cuchillos de precios muy altos y pues afilarlos con algo que no está fabricado para ello es un poco extraño, ¿verdad? Pues esto es mi secreto. Esto es mi secreto, lo llevo utilizando desde que tengo el segundo cuchillo y empecé a afilar un hacha que tengo con una piedra, ¿vale? Una piedra de río, de estas que son de canto rodado, digamos, estas piedras redondas. Empecé a afilar un hacha y vi que le sacaba filo y me pregunté que por qué si un hacha la puedo afilar, un cuchillo no. Y muchas personas aquí abajo en comentarios me pondréis que un hacha no tiene que estar tan bien afilada como un cuchillo como este, ya que un hacha con que tenga un poco de cuña para entrar en la madera es suficiente. Y un filo de un cuchillo pues tiene que cortar más para cortar cuerdas y cosas pues más finitas y precisas. Así que para que nadie me critique en comentarios, ya sabéis que yo pruebo las cosas aquí en el canal. Yo no soy un canal de hablar, yo soy un canal de probar las cosas y de ir en serio. Me voy a dejar ya de rollos, voy a coger la pizarra, mi cuchillo y os voy a mostrar cómo afilarlo de forma correcta y económica, ya que esto no cuesta ni un duro. Así que chicos, let's go. Vamos a probarlo. Venir. Venir. Ah no, que tengo que ir yo, tío, por la cámara. Vale chicos, hemos venido aquí a la mesa de prueba que la tenemos por aquí. Por aquí tengo el cuchillo y un vaso de agua. No es para mí este vaso de agua, es básicamente para hacer el invento, ya que para poder afilar el cuchillo con la pizarra pues debemos mojar un poco la piedra. Este truco es bastante empleado en piedras de afilar normal, pero es una cosa fundamental para que básicamente la piedra empiece a hacer un pequeño polvillo que nos va a ayudar a poder afilar este cuchillo perfectamente. Antes de empezar con el afilado es súper importante escoger una parte muy finita de la piedra. Obviamente vamos a afilar un cuchillo y queremos mejorarlo, no empeorarlo. Si está mellado y si el filo pues está poco cortante, obviamente no queremos romperlo más. Así que esta parte de aquí que es bastante finita, no es muy rugosa. Yo ya la tengo más fina aún de lo que tendría que estar, ya que ya os digo que llevo afilando en esta piedra mucho tiempo. Y bueno, me dejo ya de explicaciones y echamos un poco de agua, ¿vale? Cogemos un poco de agua con los dedos, mojamos por aquí la parte de la piedra, ¿vale? Es súper importante que esté todo bien mojado para que se genere la pequeña tierra, ya que pues si no generamos esa tierra, esa sustancia, podemos llegar a romper el cuchillo y pues el cuchillo no va a circular mejor. También se puede hacer con aceite, pero yo siempre lo he hecho con agua. Mojamos un poco el cuchillo, importante si el cuchillo es de acero al carbono, tener un cuidado, ¿vale? Y un buen tratamiento y al terminar pues de hacer el afilado, es súper importante secarlo bien y hidratarlo con aceite, ¿vale? En este caso el cuchillo es un cuchillo de acero inoxidable que no hay ningún problema si lo mojamos. Antes de empezar os quiero explicar que el filo es un filo escandi, ¿vale? No es un filo cóncavo ni nada, o sea, es un filo que hace un poquito de escandi y a mí pues me flipan estos filos. Los que me conozcan ya lo sabréis. Lo que tenemos que hacer es apoyar el filo del cuchillo con la piedra, presionamos la parte cóncava del filo. Muy importante, tenemos que empezar a contar las pasadas que estamos haciendo al filo, ya que las pasadas que le hagamos por un lado se las tenemos que hacer por el otro, ya que si no pues no vamos a afilar nada. Así que nada, yo voy a ir haciendo 10 y 10. ¿Veis chicos? Esta tierra que se va quedando por el cuchillo, que va circulando el agua por aquí, es básicamente a lo que me refería. Esto es lo que va a hacer que cuando nosotros hagamos las pasadas con el filo, pues quede un afilado perfecto. Si tenemos un cuchillo que hace esta forma, es muy importante que cuando estemos afilando nos acordemos de la parte esta más curva y que contemos las pasadas que hacemos así, colocamos el cuchillo de esta forma, apoyamos la parte cóncava y hacemos las mismas pasadas que hemos realizado. Ya que si no, tendremos una parte muy afilada del cuchillo y otra que no. Así que pues es un tip y una cosa a tener en cuenta, ya que si nosotros no pasamos esta parte por la piedra, pues de forma mágica no se va a afilar. Y eso chicos, que me queda un ratillo. Cuando tienes la práctica ya, la verdad es que los movimientos los puedes hacer más rápidos y pues mientras que vigiles de no cortarte. Es más, si la pizarra esta fuera más pequeña, con una mano sujetas el cuchillo y vas moviendo la piedra y entonces es bastante más fácil. Bueno, vamos a dar la vuelta al cuchillo y vamos a seguir. Pues ya tenemos este cuchillo bien afilado, ahora es una máquina destructiva. Si lo queréis ver batallar, no os lo voy a mostrar en este vídeo. En este vídeo no os voy a mostrar lo mucho que corta con papelitos. Simplemente si en este vídeo llegamos a, yo que sé, 50, 60... ¿Cuántos likes? Estela, a ver... 70. 70 likes. Que sean 80 likes para hacer un refugio con solo este filo. Comentar que os ha parecido este truco, la verdad es que va muy bien. Y lo dicho, si queréis ver esta máquina en acción, pues un buen like y nos veremos en la montaña. Nada chicos, como siempre, os mando un fuerte saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. El buen herrero afilador, chaval. Que el afilador llama a tu casa. ¡Gracias! 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 Gracias.